El Aloha Billy está situado en San Antonio de la Pedrera, a solo 150 metros de la playa de San Antonio, y ofrece bungalows independientes con conexión wifi gratuita y terraza privada. El establecimiento dispone de jardín y zona de barbacoa. El centro de la Paloma se encuentra a 13 kilómetros. Los bungalows del Aloha están decorados con techos de paja y paredes de ladrillo visto y cuentan con una terraza privada equipada con taburetes de madera y hamacas. Todos disponen de baño privado, ventilador de techo y cocina totalmente equipada con nevera, microondas, horno y tostadora. El Aloha Billy proporciona aparcamiento gratuito y se encuentra a 6 kilómetros de la terminal de autobuses de la La Pedrera y a 107 kilómetros del aeropuerto de Punta del Este. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.